Niko Robin continúa en el Puffington junto al CP9 en el camino a Enies Lobby, donde ella será juzgada. Sanji se encuentra en este barco con el fin de rescatarla junto al misterioso hombre Shoggy King, quien desconocemos su identidad a día de hoy. Sanji trata de recuperar a Franky y a una negativa Robin, pero Blueno, usuario de la Doa Doa no Mi capaz de hacer puertas espaciotemporales, se lo impide con su gran habilidad de combate. La misión es un fracaso, pero la alianza Franky, Gale y Mugiwara tiene un as en la manga, el Rocket Man, un tren reservado para navegar a toda velocidad. Suben a él y con algún impedimento como este capitán de la marina T-Bone, que parecía que iba a dar problemas, no es más que una mosca para Zoro, a quien le veremos con aires muy demoníacos durante todo este arco. Ya se ve la isla judicial, pero no hay forma de atravesarla. Mientras planean cómo hacerlo, nuestro capitán ya había decidido hacerlo a su manera, saltando la valla y, bueno, teniendo algún enemigo por ahí. El Rocket Man atraviesa las barreras y finalmente invade Enies Lobby. Hay muchos enemigos, 2.000 soldados derrotados por Luffy, jueces con tres cabezas y dos gigantes que fueron engañados por la marina, pero que gracias a Shoggy King y revelarles la verdad, se volvieron aliados. Luffy ya se encuentra en el tejado, a punto de enfrentar al primer gran enemigo, Blueno. Luffy no hace daño al resistente Tekai de Blueno, con lo que estrena una técnica que nos acompañará por siempre, la segunda marcha técnica donde se vuelve terriblemente rápido y ágil a cambio de mucho desgaste de energía, siendo capaz de imitar el Soru y sobrepasar el Tekai del asesino. Finalmente, le derrota. El resto de Mugiwaras llega al tejado, situándose enfrente del edificio principal donde se encontrará el CP9 junto a la juzgada Nico Robin. Robin grita que prefiere morir a ver cómo los Mugiwaras se van a la mierda, pero eso a Luffy no le sirve. El capitán entiende quién es el enemigo de Robin, quién ha sido el causante de su duro pasado, el gobierno mundial, y un enemigo de Robin es el enemigo de los Mugiwaras, con lo que Luffy manda a Shoggy King a quemar la bandera del gobierno mundial con su tirachinas y así es. Los Mugiwaras retan al mundo, la bandera arde ante los ojos de una sorprendida Robin y un asustado Spandam, líder del CP9. Dos palabras de la boca de Robin fueron suficientes para que empezase la acción en el arco, quiero vivir. Tras esto, la Frankie family consigue activar el puente que conecta los dos edificios, rompiendo así la distancia entre Mugiwaras y CP9. Spandam se lleva a Robin hacia las puertas de la justicia, pero Frankie revela que tiene los planos de Plutón, el arma ancestral que Spandam buscaba, pero los quema delante suyo para que no caigan en malas manos. Kokoro, que nos acompaña desde Water 7, pide a los Mugiwaras que salten al vacío y Luffy, sin pensarlo, allá que va. Parece un suicidio, pero caen en el Rocketman, quien rompe las puertas y logran entrar finalmente en el edificio final. Comienzan los combates, cada miembro del CP9 tiene una llave y una de ellas será la que libera a las esposas de Nico Robin, con lo que nacen los emparejamientos donde veremos una evolución en todos los Mugiwaras. Super contra Kumador y más conocido como YOYOY, el reno mostrará el Monster Point, con el que logra una fuerza terrible capaz de derrotar de un golpe a Kumadori, pero a cambio no es consciente de nada. Es una bestia liberada. Nami conseguirá ganar a la reciente usuaria de la Burbuja, Califa, a la que Sanji no quiso golpear y por ello perdió. Nami usa doble equipo de Pokémon y le derrota. Frankie, por otro lado, enfrenta a Fukuro, también conocido como Cha-pa-pa. Como todos, pues le derrota. Sanji, bajo el nombre de El Cazador, enfrentará y derrotará a Yabra con una nueva ardiente técnica llamada Diable Jumper. Zoro contra Kaku, un duelo de hábiles espadachines donde el caza recompensas, nada animalista por cierto, endemoniará su cuerpo con la nueva técnica Asura, derrotando a Kaku con su mejor técnica, Asura Ichibugi. Luffy llega al piso del duelo final contra el más fuerte del CP9, Rob Luchi, quien ya le derrotó en Water 7. Luffy recurrirá constantemente a la segunda marcha, la cual le pasará factura y estrenará la tercera marcha. Ambas bien soportadas por Rob Luchi, quien casi derrota en dos ocasiones a Luffy con la técnica definitiva del Rokushiki, el Rokugan. Se lo hace por segunda vez, Luffy va a caer al suelo, pero le viene a la mente la razón por la que está ahí. Se resiste a caerse y ante Luchi, que ya estaba abandonando el lugar, una última segunda marcha con un Yet Gatoringo cargado de sentimientos, le derrota. Entre Sogekin y Robin sacan fuerzas de flaqueza de Luffy para que logre escapar, y finalmente todos escapan tirándose a lo que parece ser el mar. Un mar donde hay un Nakama deseando realizar la última aventura junto a los Mugiwaras, el Goin Merry, con quien escaparán hacia la tranquilidad. Todo se relaja y en medio del mar realizarán uno de los momentos más tristes de la serie, el funeral a Merry, de quien se despiden tras innumerables aventuras y mirando ya hacia el frente. Regresan a Water 7, donde conoceremos a Garp, vicealmirante, héroe de la marina y, sobre todo, abuelo de Luffy. Irónico, ¿verdad? Este señor es el maestro de Kobi y el Mepo, quienes se reencuentran con Luffy siendo bastante más fuertes. Aquí Garp nos revelará que un tal Dragon, líder de los revolucionarios, es el padre de Luffy. ¿Pero qué le pasa a esta familia? Por otro lado, en la isla Banaro, veremos cómo Ace comienza un enfrentamiento contra Kurohige, sin conocer los resultados de este combate. Volvemos a Water 7 y finalmente Frankie presenta el nuevo barco de los Mugiwaras, el Zousan Sani, donde tras la insistencia de Robin especialmente, Frankie comenzará sus aventuras como nuevo Nakama de los Mugiwara, los cuales ya apuntan hacia una nueva aventura con sus dos nuevos Nakamas, Frankie y el Zousan Sani. Gracias por ver el video.